En consecuencia de eso, nos hemos enterado que estuvieron solicitando la posibilidad de realizar una excursión a un lugar de la Costa Sur. Se les denegó esa solicitud en virtud de que algunas de las acciones que están siendo investigadas están relacionadas con el manejo de fondos para actividades relacionadas con excursiones, con la tienda y con otro tipo de acciones que se dan a lo interno. Evidentemente, la investigación no ha terminado. Al momento que nosotros tengamos la investigación culminada, podemos tener mayor certeza. Sin embargo, las autoridades locales no autorizaron la realización de esa excursión y por eso generó que el día de ayer las niñas y los jóvenes obstruyeran el tránsito en la Calzada San Juan con las consecuencias que ustedes ya saben. Bueno, en tanto, el presidente Jimmy Morales, el presidente de la República, pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido. Esclarecer, obviamente, si existe vinculación, manipulación y promoción por parte de docentes que trabajan en este mismo establecimiento. Una cultura de tolerancia, una cultura en la que todos debemos tomar nuestra responsabilidad, no excedernos de ella. Y, por supuesto, nosotros hemos dado ya las instrucciones para que se hagan todas las investigaciones y se encuentren con los responsables y todo el peso de la ley sea cargado sobre esas personas. Bueno, quienes también se pronunciaron al respecto fueron los maestros. Fueron los maestros que también se pronunciaron en relación al incidente, en relación a la manifestación e en relación también a las molestias por parte de estudiantes con las autoridades. Nosotros como Ministerio de Educación y como ya mencionó el Ministro de Educación en su momento, sí, nosotros estamos obligados a poner la denuncia ante el MP. En este caso, pues, es un seguimiento a la denuncia porque definitivamente, pues, el MP ya hizo una denuncia de oficio. Entonces, ahorita, pues, están por tomarme la declaración para ampliar esta información porque realmente nosotros como Ministerio de Educación estamos preocupados porque los estudiantes implicados, pues, son menores de edad y que realmente, pues, es nuestra obligación como Ministerio de Educación velar con la integridad de ellos dentro del plantel educativo. Nosotros pedimos que se investigue y que realmente se esclarezcan los hechos y que realmente, pues, se identifique quiénes son, en este caso, pues, los responsables de esta situación. ¿Para ello tendrían que ser citados los maestros? Sí, tendría que ser citado por el ente que corresponde. Ante los hechos ocurridos ayer, usted se presentó en horas de la tarde al centro educativo. ¿Qué le dijeron? ¿Usted qué pudo averiguar? Pues, que sí, definitivamente, pues, los estudiantes estaban bastante ocupados por la situación, por el hecho que se suscitó, pero realmente, pues, en ese sentido nosotros pedimos al claustro de maestros que hicieran un informe que el día de hoy me estarán entregando ellos, porque realmente ellos como personas adultas y como responsables y como personal docente ellos deben velar siempre por el resguardo de los estudiantes que son menores de edad. Bueno, son diferentes posturas las autoridades educativas por medio del ministro de Educación que ha indicado que se hará todas las investigaciones que estén precisamente en el caso y que si de haber maestros involucrados en esto serán destituidos, serán despedidos, obviamente, por responsabilidad en la manipulación de estos adolescentes, estudiantes, quienes fueron, pues, obviamente, promocionados para poder paralizar prácticamente la calzada San Juan por varios minutos.